Tengo que llegar al teatro, vayan a vernos al mundo. Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. Ante el beso de Lucero y Mijares, su hija reacciona así. Sería como la película Juego de Gemelas. Desde hace años, los fans de Lucero y Mijares llevan intentando que los dos famosos cantantes se reconcilien, pero ellos habían continuado con su vida teniendo otras relaciones amorosas, pero ahora ellos se encuentran solteros. Por esta razón, han comentado que pueden regresar y es que en sus conciertos han interactuado más. Ahora fue el turno de Lucero y Mijares comentar si ella quiere que sus padres vuelvan a estar juntos. Así lo dijo. Pues creo que sería un poco raro, obviamente. Pues porque llevan ya bastante tiempo pues ya divorciados y yo era muy chiquita, entonces como que no me acuerdo mucho de su relación cuando estaban juntos. Pero pues obviamente sería de película, sería un juego de gemelas. Y también la actriz agregó, este pues ahora sí que como ellos quieran. Pues ellos mandan, la verdad. Dijo la hija de la novia de América. Ante ello, la conductora le enseñó un video a Lucerito de sus padres en donde podemos ver a Lucero dándole un beso a Mijares. A lo que Lucerito Mijares un poco emocionada y nerviosa responde. Pues la verdad creo que es el arte de hacer los shows. Pues porque pueden hacer que la gente se vuelque de alegría por las cosas que ellos hacen. Como este gran beso. Pero pues creo que lo han sabido manejar de una manera impresionante y me encanta que se lleven tan bien, dijo Lucerito Mijares. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que en realidad pueda haber una reconciliación entre ellos? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla y nos vemos en el siguiente video.